Señor Comandante en Jefe del Ejército de la República de Nicaragua, con motivo de celebrarse un nuevo aniversario del Ejército de la República de Nicaragua, me complazco en hacerle llegar nuestras más sinceras felicitaciones. En nombre del Ejército Argentino y el mío propio, adhiriéndome a esta conmemoración, hallo propicia la oportunidad para expresarle mis mejores deseos de aventura personal para usted y para todos los integrantes del Ejército de su patria. ¡Feliz Día del Ejército! General de División Agustín Humberto Cejas, Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino.